Nosotros en la Fiscalía hemos trabajado muy fuertemente, muy a conciencia. En este caso, bueno, tengo un equipo muy sólido que nos ha permitido, con mucha solidez y con mucha prueba, poder llegar a pedir esta pena. Y realmente el juez lo entendió igual que nosotros y valoró toda la prueba tal cual como la presentamos en todos los que hicimos. ¿Le sorprendió el temple que tenía ruso? ¿Se lo veía tranquilo? ¿Le sorprendió? Sí. ¿Le habíamos promocionado en este momento porque está conforme con esta pena? Sí, estoy muy conforme. Estoy muy conforme. Lo que dijo fue recién que las imágenes eran grotescas, fuertes, violentas. Sí, así es. ¿Qué significa, doctora, en lo genérico este fallo para la justicia de la Ciudad de Buenos Aires? Nunca había habido un fallo de estas características. Yo creo que es una concientización. Esto es una muestra clara de lo que son los peligros de Internet, de las redes, el alcance, la posibilidad de multiplicarse. Este tipo de conductas y sobre todo en este tipo de casos lo que implica para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Es un delito transnacional, claramente son redes de explotación sexual infantil que distribuyen e intercambian estos videos y archivos, como bien lo dijo vuestra señoría, de un contenido absolutamente aberrante. Doctora, usted cuando cerró su alegato ayer hizo referencia a varios agravantes importantes, en el inciso 5 del artículo 128, hoy el juez respaldó justamente esos agravantes. Por eso el equipo fiscal está muy contento en este sentido y muy satisfecho con la pena y con la condena que en definitiva el juez ha entendido que merece ruso tener justamente por esto. Porque las pruebas que presentó la fiscalía son contundentes. ¿Cómo son esos agravantes? Para que la gente lo entienda. No, en principio es el agravante por ser menores de edad los niños y niñas que se encontraban en esas imágenes y como bien lo dijo el señor juez, había bebés siendo abusados sexualmente. Ese era el material que distribuía y que compartía el doctor Russo, jefe del barrio.